Ya te canta esta lombia Para que puedas bailar Ya compadre mi guitarra Para que puedas bailar Baila con mi guitarra Sigue, sigue bailando Muévete, pírame Escucha el son de mi guitarra Baila con mi guitarra Sigue, sigue bailando Muévete, pírame Escucha el son de mi guitarra Sigue, sigue bailando Música Sigue, sigue bailando Música Sigue, sigue bailando Música Canatero, canatero, yo soy Baila conmigo, nitrana, sigue, sigue bailando Muévete, tírame, escucha el son de mi cara Baila conmigo, nitrana, sigue, sigue bailando Muévete, tírame, escucha el son de mi cara Canatero, canatero, yo soy Canatero, canatero, yo soy Canatero, canatero, yo soy